Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo añadir y quitar una cuenta de Google en Home Tom S9 Plus. Para eso hay que abrir la aplicación Ajustes y luego más abajo abrir la pestaña Cuentas. Aquí pulsamos Añadir cuenta, elegimos Google, esperamos un poquito y aquí iniciamos sesión en nuestra cuenta, introducimos nuestro correo electrónico, pulsamos Siguiente e introducimos la contraseña. Continuamos. Aquí pulsamos Acepto. Ahora pulsamos aquí y Aceptar. Ya está, la cuenta ya está añadida, se encuentra aquí. Para eliminarla del dispositivo hay que simplemente pulsar la cuenta, pulsar aquí arriba a la derecha, estos tres puntos, pulsar Quitar cuenta, confirmamos aquí y ahí está, la cuenta ya está eliminada. Muchas gracias por ver el video, te invito a dejar un comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. Özcríbete al canal. ¡Gracias por ver el video, chicos! ¡Gracias otra vez! ¡Gracias por ver el video! Adiós! ��